Madre mía, hoy la lío, ya veréis Madre mía, nene, que si te comes eso vas a engordar y te vas a poner hecho un cuerpo escombro Ya están los tontos estos volviéndose locos por una simple pizza Pero que obsesionaos Ya sabéis que me gusta enseñaros la realidad Y por eso en algunos vídeos os muestro que como mal porque soy humano Y quiero que veáis que no somos perfectos Lo gracioso es que a menudo suelo escuchar la típica frase de ¡Hala! Pero que exagerado, te preocupas tanto por una simple comida Que una vez al año no hace daño Esta frase viene a decir que de vez en cuando no pasa nada porque nos pasemos con la comida Que si te comes una cosa mala una vez al año pues no hace daño Y efectivamente si de las más de mil comidas que vamos a hacer al año haces simplemente una mala El impacto que tendrá apenas será del 0,1% O sea, muy poco Pero es que ni siquiera una vez al año Imaginad que es una vez al mes Si de las más de 100 comidas que podemos hacer en un mes Una es de comida basura apenas supondrá el 1% del total y no tendrá tanto impacto ¿Me estás diciendo entonces que puedo ir al burriquín a ponerme como el Kiko? No, para nada, ese no es el mensaje que os quiero enviar No podemos comer lo que queramos Si queréis tener una buena salud y forma física hay que prestar atención a lo que se come Madre mía que pesados Pues yo de vez en cuando me como una pizza y no pasa nada de na Si es que cuantos he senado y todo por tomarte algún capricho de vez en cuando Que la vida hay que disfrutarla y no estar tan pendiente del ejercicio Es que tampoco es para tanto Si lo de una vez al año fuese realista ¿Pensáis que tendríamos tanta obesidad, sobrepeso y problemas de salud en la sociedad actual? Pues no, si todo esto fuese tan sencillo y realista No tendríamos todos esos problemas Y todo esto pasa porque este tipo de comida basura No está diseñada para que la comas una vez al año Está diseñada para que la comas más y más y más Esta comida es adictiva Y si a eso le añadimos que todos nuestros eventos sociales giran en torno a este tipo de comida Os daréis cuenta que no es tan fácil encontrar la moderación con cosas tan tontas como lo de Una vez al año no hace daño Porque es que eso no lo hace nadie Pues nada, ya has tenido que venir a amargarme la vida con lo feliz que se es siendo ignorante Que sí, que sí, que es que si realmente fuese una vez al año O a lo mejor una vez al mes Cuando nos pasásemos o comiésemos cosas que no son saludables Pues no pasaría nada Pero es que eso no lo puede hacer el 99% de la población Y entonces sí que pasa Si alguna vez os pasáis con la comida No pasa nada, no os vais a morir al instante No hay que ser tan alarmistas Al ser algo aislado, el impacto que tiene no es preocupante Así que cuando caigáis en la tentación y comáis algo que no es saludable Simplemente entended por qué lo estáis haciendo Y al día siguiente pues intentar seguir comiendo lo más saludable posible Pero lo que no podemos hacer es justificar el consumo de estas cosas una y otra vez Porque oye, una vez al año de pizza no pasa nada Y una vez al año de alcohol no pasa nada Y una vez al año de dulces Y así tienes mil alimentos completamente diferentes que no son saludables Tomándolos una vez al año Y evidentemente va sumando cosas negativas Y después es cuando tenemos los problemas Problemas de sobrepeso, problemas de obesidad, problemas de salud, etc, etc, etc Y muchos más problemas que no tienen que ver con el peso Como por ejemplo ¿Sabéis que este tipo de comida basura aumenta la posibilidad de tener depresión? O sea que no estamos hablando solo de tener más grasa o no O sea que influye muchísimo en nuestra salud y en nuestra calidad de vida Lo que podemos hacer es simplemente seguir trabajando, seguir aprendiendo, seguir esforzándonos por comer saludable Si alguna vez caemos pues no pasa nada Pero no nos justificamos una y otra vez como hace mucha gente con No, es que no pasa nada, es que estos están obsesionados que están comiendo siempre sano No, 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 aquí somos todos humanos y muchas veces comemos mal Pero por lo menos hay que entender por qué lo hacemos y luego intentar seguir mejorando No mirar a otro lado porque luego esta gente se va a dar cuenta de que ha estado haciendo mal toda la vida Y cuando vengan los problemas entonces dirán Ostras, ojalá me hubiese dado cuenta hace 20 años Así que todo el mundo a intentar comer sano que os estoy vigilando Vale, vale, pero espera que me coma todo esto y luego ya, el peso Y si queréis saber más cosas sobre alimentación y nutrición Por aquí os dejo una lista de reproducción para que podáis aprender muchas cosas Y eso sí, no olvides suscribirte para no perderte ningún vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!